Hay un lugar, mal imperio, me dejo separar, y mis amigos también. Buenas tardes, y hablan poco al pelo, porque no, si no es así, hamburguesas no hay especial de camón. Pinto el suesto, con Cácero Borqué, el grafito y Perón, y la Constitución. La hermana del buzo, la neurona de Paradoras, las minas de Menem, que tira después, que pase campeón. Ya, na, 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 na Y se piensa lo ya Aguarte jamás Aguarte el barrio Sin tan solo volar Sin tan solo volar Con nosotros cantar Especial de amor La cosa me encanta Y cuando me pongo a pensar Que es un amigo de verdad Amigo de verdad Un amigo es alguien Que te gasta igual Pero te nos guía por atrás Padre nuestro que aún estás en el cielo Aguarte el barrio Lo más grande que hay Bueno, ustedes cantan de ahora en más Vamos a subir A subir y ahora me saca Bien Vamos a subir el escalón Y ahora en más Y ahora en más Y ahora en más No, 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 no No, 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 no no